Vamos a hablar en este vídeo de aquellos alimentos que son más dañinos para nuestro hígado. El primer grupo de alimento más dañino para el hígado son todos aquellos alimentos que contienen altas cantidades de sodio. Es decir, alimentos que contengan mucha sal. Todo el mundo sabe que una dieta rica en sodio se asocia a enfermedades como la hipertensión, la insuficiencia renal o la estoporosis. Pues bien, debéis saber también que el sodio puede hacer daño a vuestro hígado. Cuando tomamos mucho sodio, aumenta la retención de líquidos en tejidos y órganos, órganos como nuestro hígado. Aumentando el sobresfuerzo que debe realizar el hígado para cumplir su función. Esto con el tiempo puede conducirnos a una inflamación hepática y a distintas enfermedades de hígado. Evita consumir siempre que pueda alimentos que contengan mucha cantidad de sal, alimentos procesados o industriales. Otro alimento que se ha descubierto que puede ser muy perjudicial para el hígado son las carnes rojas. Consumir en exceso tanto carne de cerdo como de vacuno puede tener más efectos negativos que positivos. La razón de que sean tan perjudiciales es el gran esfuerzo que debe hacer nuestro hígado para metabolizar el exceso de proteínas que contiene este tipo de carnes. Pero no solo eso, las carnes rojas son un tipo de carne que contiene mucha grasa saturada. Una grasa que puede aumentar el riesgo de padecer esteatosis hepática o lo que es lo mismo, hígado graso. Por este motivo es un tipo de carne que se debe consumir con moderación y no sobrepasar las tres tomas semanales. Vamos a hablar ahora de una bebida que es un auténtico veneno para nuestro hígado y me estoy refiriendo a los refrescos. El responsable de que este tipo de bebida sea un auténtico veneno está en sus ingredientes. Suelen contener grandes cantidades de azúcares, edulcorantes químicos o aditivos como el E-150D. También conocido como caramelo de sulfito de amonio, es un aditivo que se suele utilizar en gran cantidad de refrescos. Pues bien, las últimas pruebas en animales han revelado que a largo plazo este aditivo puede aumentar el riesgo de padecer cáncer. Evita siempre que pueda consumir refrescos ya sean azucarados o edulcorados, aumentan la retención de líquidos y pueden dañar el tejido hepático. Seguimos con más bebidas muy perjudiciales y una de las bebidas más tóxicas que existen para el hígado es el alcohol. Debéis saber que el alcohol es el responsable del 50% de toda la cirrosis que ocurren en el mundo. Es decir, si nadie bebiera alcohol, se salvarían cada año más de medio millón de personas. El alcohol es una sustancia tóxica que en el momento que entra en nuestro organismo ya se quiere eliminar. Y es que, aunque se tome en pequeñas cantidades, ya se ha demostrado que tiene más efectos negativos que positivos para la salud. Y el órgano de nuestro cuerpo que más sufre sus consecuencias es el hígado. Consumir alcohol con regularidad puede aumentar muchísimo el riesgo de padecer enfermedades hepáticas como la cirrosis, la osteatosis hepática o la hepatitis. Vamos a hablar ahora de las frutas. Las frutas son realmente beneficiosas para el organismo. Aportan minerales y vitaminas y fibras de calidad. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque la fruta es un alimento que contiene grandes cantidades de azúcares. Azúcares que si no son consumidos y gastados van a ser transformados en grasa. Debemos evitar consumir en exceso aquellas frutas que tienen mayor índice glucémico. El hígado puede ser realmente perjudiciales para el hígado y en un futuro conducirnos a un hígado graso. Evita frutas con alto contenido en azúcar como pueden ser las uvas, el mango, el higo o la piña. Es importante saber también que existen otras frutas que tienen propiedades muy beneficiosas para el hígado. Frutas como la manzana o la pera. El consumo de este tipo de frutas puede prevenir distintas enfermedades hepáticas. Tened esto muy en cuenta. Otro grupo de alimentos realmente perjudiciales para el hígado son aquellos alimentos que están fabricados con harinas refinadas. La harina refinada es un tipo de harina al que se le ha eliminado toda la fibra que contiene y las sustancias nutritivas. Quedando únicamente un carbohidrato de absorción rápida que si no se consume acaba transformándose en grasas muy perjudiciales. Grasas que se van a quedar acumuladas en tejidos como el hígado y que a largo plazo puede conducirnos a esteatosis hepática. Evita consumir alimentos como el pan blanco, el pan de molde o la bollería. Todos estos alimentos contienen alta cantidad de harina refinada y de aceites vegetales de poca calidad. Todos ellos muy perjudiciales para nuestro hígado. Vamos a pasar ahora a hablar de un tipo de grasa animal muy consumida en todo el mundo. Y me estoy refiriendo a las mantequillas. Las mantequillas son grasas de origen animal formada en su mayor parte por grasas saturadas. Este alimento derivado de los lácteos puede contribuir a largo plazo a padecer esteatosis hepática o hígado graso. Siempre es mejor sustituir estas grasas por otras grasas más saludables como el aceite de oliva virgen extra. El aceite de oliva está formado en más de un 60% por ácidos grasos monoinsaturados. Un tipo de ácido graso que tiene muchos beneficios para la salud, pero sobre todo para el sistema cardiovascular. Y para terminar, debéis de dejar de consumir este alimento. Y me estoy refiriendo a los alimentos fritos en aceite. Los alimentos fritos suelen ser alimentos supuestamente sanos como las verduras o las hortalizas que cuando son cocidos en aceite adquieren gran cantidad de grasa en su composición. Tienen tanta cantidad de grasa que acaban siendo realmente perjudiciales para nuestro hígado. Y su consumo nos puede provocar a largo plazo enfermedades como el hígado graso. Evita, ante todo, consumir alimentos fritos en aceite. En su lugar, es mucho más saludable consumir alimentos preparados a la plancha o hervidos en agua o al vapor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!